Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? A todos esos que están en sintonía, ya camino al ombliguito de la semana. Mañana es miércoles y por supuesto tengo un informativo del tiempo que usted necesita. Mi gente del área triestatal, de esta lluvia se fue de nuestra área, la nubosidad que tenemos en este momento se alejará el día de mañana. El día de mañana, uno de los mejores días de la semana, con muchísimo sol, así que vamos a disfrutarlos. Los vientos soplando en este momento del norte, noroeste, a nueve kilómetros por hora, y la temperatura mínima es de tres grados Celsius. República Dominicana, mientras tanto, seguimos con este anticiclónico que nos ayuda a caso condiciones soleadas y perfectas. En este momento, cielo despejado en el Santo Domingo, con una temperatura mínima de veinte grados Celsius. Vientos que soplan del noreste a diez kilómetros por hora, humedad relativa de un ochenta y seis por ciento, y la precipitación de un quince por ciento. Vamos a ver nuestra fase lunar. Estamos viendo esa luna guibosa creciente saliendo el día de mañana, miércoles, a las dos y cuarenta y uno, ya luego del mediodía, y su puesta ya será el jueves durante la madrugada, en esos de las dos y veintiséis. El sol, la luz del sol, la vamos a ver salir mañana en el Gran Santo Domingo, en eso de las seis y treinta y seis, y su puesta ya a las seis y cincuenta y dos de la tarde. Así estarán las condiciones para el Gran Santo Domingo, el día de mañana, un cielo mayormente soleado, máximas temperaturas que van a alcanzar los treinta y un grados Celsius, las mínimas de veinte grados Celsius, vientos que van a soplar del sureste a diecisiete kilómetros por hora, la media relativa de un sesenta y seis por ciento y la precipitación de un once por ciento. Eso es todo de mi parte, con esta información les invito a que usted no cambie el televisor porque aquí tenemos aún más noticias.